Hola a todos, ahora estoy enfocando a las 3 Suzuki GTs tricilíndricas. La primera, que ya hicimos un vídeo, es la 750 y hoy hablaremos de la 550. La siguiente, la 380. Vamos a hablar de la 550. Ya la veis perfecta, totalmente original. Esta moto fue restaurada y bueno, es una moto de los años 70. En esta época no se permitía la importación de motos japonesas a la península y esto era por Franco. Los colectores, está perfecta. Defensas de motor, cromados impecables, tiene fuelles, faros, intermitentes, velocímetros, retrovisores, todo original. Tapizado también perfecto. Y bueno, lo que os contaba con Franco no era permitida la importación de vehículos japoneses a la península. Y una forma de adentrarlos era a través de, es aquí, Gran Canaria. Pues de las islas Ceuta o Melilla. Ya veis aquí, como escupe los escapes. Esto le voy a pegar una limpieza ahora. A mortiguadores totalmente originales. Y bueno, lo que contaba, las motos japoneses años 70, 80, no eran bienvenidas a la península por Franco. Y es por ello que se veían muchas BMW, Motoguchi, motos italianas, que eran de regímenes con los que se llevaba bien Franco. Así que las motos niponas estaban vetadas. Y esta vino de Gran Canaria. También hay algunas matrícula Tenerife, Melilla. Freno tambor. Otra vez doble salida de escape. Por este lado son motos tricilíndricas. Pero bueno, les hacen como si fueran cuatro cilindros. Doble salida por cada lado. El asiento. Esto es una funda de asiento. Y aquí tenemos GT 550. Para revisar el aceite. Arranque a pedal. Y a botón. Estos tienen los dos tipos de arranque. Aquí tiene un aviso que no es recomendable pasar a la zona roja del cuenta revoluciones. El kilometraje 26.000. Esta es una moto que hemos estado andando casi diariamente. Pero hemos decidido mejor conservarla, no andarla y cuidarla, preservarla tal cual está. Que luego no hay unidades para reemplazarlas. Así que pensamos que es mejor tener este pedazo de historia quieto y bien conservado. Refrigerado por aire. La verdad que el motor es precioso. Sus defensas. La verdad que las hacían de mucha calidad y muy bonitas. Un freno de disco. Solo uno. Pegatinas. Aquí tiene para trabar la dirección. El bloqueo de dirección. Estos depósitos. Si veis alguno a la venta seguramente estén carísimos. Se suelen comprar para customizaciones. Y bueno ya os digo son depósitos de Suzuki GT. Si queréis mirar en Ebay. Te dirán bien caro. Y bueno eso es todo. Así que si os ha gustado. Comentario. Y me gusta. Y si queréis compartir el vídeo. Pues perfectamente también. Aquí tenemos la bocina para despedirnos. Así que un saludo a todos. Un saludo a todos.